Pues agradecer como siempre la intervención del representante de los bomberos y su presencia, su persistencia, su tenacidad, su paciencia y el acompañarnos en estos plenos que a veces son tan tediosos y que a veces pues se verán que unas formas que no son totalmente las adecuadas. Vosotros sí habéis mantenido la compostura y habéis sido muy educados, como un cuerpo de largo prestigio que soy y reconocido en la ciudad, pero resulta que lo que cuesta años construir, y así lo ha hecho el puerto de bomberos, se destruye en muy poco tiempo. Lo sabemos por la pérdida de los derechos laborales, los derechos sociales, las libertades públicas, los derechos fundamentales y los derechos humanos no cumplidos en este país. Tantos años para conseguirlos y en qué poco tiempo se pueden destruir. Las reivindicaciones son legítimas y la cerrazón que está demostrando el equipo de Gobierno para mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo está provocando cada vez más distancia. Pero la distancia no viene solo por el cuerpo de bomberos, viene por la ciudadanía, viene por el concepto de seguridad que tienen ustedes cuando lo que se les están pidiendo, entre otras cosas, muchas son medidas que tienen que ver con la seguridad y la mejora del servicio. De nuevo tenemos puertas rotas, de nuevo los camiones tienen que salir por una puerta lateral y infinita uno de cada otro, porque realmente no se atiende a la seguridad como lo primero que es y tanto que les gusta decir. La oleada de expedientes sancionadores refleja su incapacidad para la política, usando siempre la vía que ustedes consideran más fácil, la vía de la sanción y la represión. No es el único caso, conocemos otro, pero realmente creo que ya a estas alturas debían aprender algo de lo que significa la política y política con mayúsculas muy desacreditada precisamente por esas actuaciones y otras que realmente a veces mejor no recordar por lo que está pasando en este país en modo de la política. Son diez mociones al menos traídas a pleno y no cumplidas. Nuestros bomberos son ejemplos de lealtad al servicio, de profesionalidad. Negocien, dialoguen, nos repriman, levanten y suspendan ya esos expedientes y empiecen a hablar. Es el momento y no se los va a perdonar ni la ciudadanía, ni los bomberos y sobre todo la seguridad de esta ciudad, a la que ustedes estaban poniendo también en peligro y sobre todo la tensión, la dificultad que es trabajar en esas condiciones. Se ve que a ustedes no les afecta tanto, o a lo mejor sí, porque si el señor Mario Cortés se va es que a lo mejor se está desgastando más de la cuenta. Pero la cuestión es que trabajar así no es sano, no es sano y no se debe permitir que tengan que poner su vida en peligro con esas circunstancias que en algunos casos un expediente nefasto, mal elaborado, mal confeccionado y con unas argumentaciones y unas acusaciones muy, muy mal enunciadas, cuanto menos, por no meterme en otros terrenos. En fin, venimos a pedir al pleno de este ayuntamiento que muestre su apoyo y solidaridad con el sargento del cuerpo de bomberos, Juan Galvez, porque consideramos que se está llevando a cabo a través de un procedimiento injusto e improcedente. Y además queremos que se cesen esta campaña y que se pongan a negociar. Escuchen un poco, ya es la hora de escuchar y de tanto hablar. Hoy han venido a querer hablar de Cataluña, de lo que sea, con mucha urgencia, pero realmente donde tienen que hablar, donde tienen que negociar, está aquí. Aquí tienen al cuerpo de bomberos, empiecen ya.